Y bueno, antes de empezar, lo primero, hoy es un día único porque estáis aquí aguantando la última presentación que es interesante y espero no decepcionaros. Así que muy rápido voy a pasar muy por encima muchas cosas que ya se han comentado y voy a ir directamente a ejemplos y soluciones concretas de aislamiento a ruido aéreo y a ruido a impacto. Para presentarme, soy Iago Masó, soy el secretario técnico de la asociación Andimat, que es la asociación de fabricantes de materiales aislantes. Hay fabricantes de aislamiento tanto térmico como acústico para industria y construcción. Y dentro de la propia asociación hay asociaciones de producto como es IPEX, del polistireno extruido, ANAPE, polistireno extruido, IPUR, de la industria del polvetano, ANFAPA, que engloban a un grupo de empresas relacionadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior, fabricantes de espumas flexibles, vidrios, marcos, placas de yeso laminado, arcilla expandida, productos de estanquidad para envolvente, que luego os mostraré algunos ensayos de productos que mejoran las prestaciones de los cerramientos. Y bueno, cosas que ya se han comentado a lo largo del seminario y que me voy a saltar, pues la diferencia que hay entre el aislamiento y la absorción de los diferentes materiales. Al final, cuando busco una pared formada por un material aislante-absorbente, transmite todo el sonido, pero es absorbente, pero no aislante. Y un muro que es todo masa, pues es aislante, pero no absorbe nada. Entonces, en función de lo que queramos en cada caso, iremos a una solución o a algún producto concreto con una solución o otro. Y bueno, entendiendo, comprendiendo un poco la acústica, si analizamos en una fachada y vemos la misma fuente emisora, y hacemos un ensayo y vemos el aislamiento que tiene una fachada con 100% ladrillo, el aislamiento serían 50 decibelios, si fuera todo vidrio serían 20 decibelios, en un edificio, pues lo habitual es que haya un porcentaje de hueco y otro porcentaje ciego, y en ese mismo caso serían 29 decibelios con un 15% de huecos, y si fuera el 50% de hueco, un 23 decibelios. Es decir, que en una fachada el punto débil va a ser siempre el cerramiento acristalado, que es por donde va a haber fugas y va a haber mayores problemas en una fachada. Y un poco para… voy a poneros directamente fotos, porque tampoco vamos a entrar en explicar qué es cada material, pero bueno, hay materiales aislantes como la arcilla expandida, de los cuales también se fabrican productos como el Arly Block, que es este elemento aligerante, un bloque cerámico con arcilla expandida, que tiene prestaciones térmicas y acústicas. Las bovedillas y casetones de pez están aquí, pero realmente su función es aligerar el forjado, no tienen prestaciones de aislamiento como tal, aunque las llevan in situ. La espuma lastomérica, que son cauchos sintéticos espumados, que se utilizan principalmente para instalaciones en forma de coquilla, para aislar tuberías o en planchas como con ductos. Espuma de polietileno, hay dos tipos, la de polietileno reticulada y no reticulada. La reticulada se utiliza principalmente para suelos flotantes, luego veremos algunos ejemplos de algún ensayo acústico a ruido de impacto con suelos flotantes. Espuma de poliuretano, hay tres formas, está el poliuretano conformado, la aplicación in situ por proyección de espuma de poliuretano y los paneles sandwich de doble cara metálica o paneles sandwich con alma aislante de poliuretano. El poliuretano expandido comúnmente tiene un color blanco, aunque hay productos que tienen un color gris, que es porque llevan un grafito en su interior y mejoran las prestaciones térmicas, pero a ese mismo producto, que además es un poco lo mismo que la banda elástica que se ha comentado antes, este tipo de productos, hay productos elastificados, tanto para suelos flotantes como para las bandas elásticas de silensis, que mejoran las prestaciones porque sufren un tratamiento mecánico que abre parte de las celdas y elastifican el producto. El poliuretano estruido, la materia prima es similar a la del poliuretano expandido, pero en lugar de pre-expandir primero el poliuretano salen por unas bocas de extrusión y se forman unas planchas, es un producto principalmente rígido, no aporta mucho acústica y no hay mucha información. Pero bueno, luego veremos alguna cosa. Lana mineral que ya se ha comentado, lana de vidrio, lana de roca, luego hay otros productos parecidos a la lana de vidrio que se utilizan, que es un fieltro de poliéster, que se utilizan igual que a partir del PET, del polietilente, el eftalato de las botellas, se fibra y son productos que también tienen prestaciones térmicas y acústicas y también hay ensayos sobre ese tipo de producto. La perlita expandida, vermiculita esfoliada, las unidades de videoaislante las he metido aquí porque luego hablaré un poco de dobles aquí instalamientos con prestaciones acústicas y luego ya como soluciones de acústicas, pues he puesto soluciones de aislamiento térmico por el exterior y sistemas de placa de iso laminado con entramado autoportante y aislamiento en su interior. Luego también hay otro tipo de productos como el corcho, la fibra de madera, el vidrio celular, los paneles de fibra de madera, también ahí os presentaré algunas soluciones de acondicionamiento acústico con este tipo de material. Y bueno, ya visto un poco muchos materiales para al final la combinación de todos ellos, habrá muchísimas soluciones. Cuando ya hablamos de protección contra lo que pedir a un producto para cumplir la normativa y qué es lo que caracteriza los productos acústicamente, pues sin entrar mucho en detalle porque ya se ha comentado, pues cuando hablamos de un producto de relleno en cámaras, es importante la resistibilidad al flujo del aire y la rigidez dinámica. Cuando los productos van para ruido de impacto, es muy importante la rigidez dinámica, ese efecto masa-muelle que veíamos en el relleno de cámaras, aquí también es importante ese efecto muelle de la rigidez dinámica y también la clase de compresividad para que el material no se deforme con una carga constante a lo largo del tiempo. Y en productos usados como absorbentes, pues es importante la absorción acústica, tanto en las diferentes frecuencias como la ponderada, la media. En definitiva, pues al final, cuando hablamos de productos para relleno en cámaras, pues buscamos un producto que tenga una estructura porosa, abierta y con una resistencia específica al paso del aire de entre 5 y 30 kilopascales segundo metro cuadrado y en suelos flotantes, productos de baja rigidez dinámica y una clase adecuada de esa compresividad. Y en los de absorción acústica, los productos de acondicionamiento acústico, pues que tengan el coeficiente adecuado, como ha comentado antes Penélope, para el recinto en el que voy a acondicionar. Y bueno, ya entrando ya en soluciones, diferentes soluciones que podemos encontrar, estas las exigencias a día de hoy, empezando por soluciones de arruido aéreo, empezaré con soluciones de vidrio. Si vemos, aquí tenéis tres gráficas. La primera es una gráfica de vidrio monolítico, que representa un vidrio con un espesor de 8 milímetros y el que sería la línea negra y la línea roja, que es un doble ac instalamiento con una cámara de 12-4. Si vemos las prestaciones acústicas que tiene un vidrio monolítico de espesor 8, que sería el mismo espesor si sumamos el 4-12-4 en espesor de vidrio, vemos que el comportamiento del vidrio monolítico en frecuencias bajas es mucho mayor, es mejor que el doble ac instalamiento. Y ahora, comparando dos dobles ac instalamientos, si yo aumento la cámara de aire de ese doble ac instalamiento, que seguía esta gráfica de la derecha, la gráfica con una cámara de 12 milímetros, vemos que las prestaciones son mejores que si la cámara es más baja, de 6 milímetros. Tiene un mejor a la prestación. Y cuanto más aumentas esa cámara, mejor va a ser la prestación, el aislamiento arruido aéreo que va a tener. Pero aún así, no tiene unas prestaciones muy buenas. Entonces, lo que han desarrollado los fabricantes de vidrio para fabricar el doble ac instalamiento son vidrios laminares acústicos con un butiral acústico o dos, que tienen unas prestaciones mucho mejores en comportamiento acústico. Aquí es importante también que haya asimetría en el vidrio exterior con el vidrio interior o viceversa, para que esas prestaciones acústicas todavía mejoren para evitar las resonancias que pueda haber en ese aislamiento. Y se puede ver que hay soluciones comerciales en las que vemos un doble ac instalamiento con una cámara de 16 de un vidrio simple que tiene un aislamiento de 30 decibelios. Ese mismo doble ac instalamiento con una cámara de 16, pero ya que lleva incorporado un vidrio laminar, pues aumenta el aislamiento llegando a 40 o incluso a 50, dependiendo de aumentar la cámara del doble ac instalamiento y que sean asimétricos y aumentando los espesores de los dos vidrios con los vidrios butirales, con las láminas. Y luego, aparte del vidrio, hay una parte muy importante, porque el vidrio va incluido en un cerramiento acristalado y esa ventana tiene que ser hermética. ¿Y qué es lo primero que miramos a una ventana para que sea hermética? Pues la clase de permeabilidad al aire que tiene la ventana. Una clase de permeabilidad a cuatro es la mejor y significa que como es más permeable, va a aislar más que una ventana corredera que tenga una permeabilidad uno o dos. Y ya per se va a tener mejores prestaciones. Y luego hay diferentes fabricantes de marcos de ventanas que tienen ensayadas sus series de ventanas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de ventana, pues pueden llegar a una serie de 34 decibelios, 40 que luego con un vidrio banal y luego mejorando las prestaciones del vidrio se llegan a prestaciones mucho mejores de cerramiento acristalado. Pero si veis en esta foto, hablamos de cerramiento acristalado y aquí vemos que la mayoría de las carpinterías pues llevan ese vidrio, el marco, pero llevan algo aquí que es una caja de persiana y la caja de persiana también debe de cumplir el código técnico. Entonces, el ensayo de la caja de persiana también tienen que ser persianas que tengan una hermeticidad y que sean adecuadas y que cumplan. Entonces, aquí os presento un ensayo. Esto sería el ensayo que tiene unos valores de 50-57 decibelios con la persiana enrollada y el mismo ensayo con la misma caja de persiana con la persiana desenrollada que llega a 40 decibelios, 49 decibelios. Entonces, cuando hablamos del cerramiento acristalado hay que tener en cuenta también la caja de persiana y es importante y forma parte del envolvente del edificio. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pero no solo eso, porque tú puedes tener una ventana muy buena, pero si luego la instalas mal, de poco te ha valido tener una ventana buena. ¿Cómo consigues mejorar la estanquidad del cerramiento con el encuentro del contorno de huecos de ese cerramiento? Pues hay cintas selladoras, cintas perimetrales que se pueden colocar o bien en el perímetro del borde del perfil del cerramiento acristalado o directamente, esto es un ejemplo de una rehabilitación donde se coloca sobre el propio hueco que había en el cerramiento, en el contorno de huecos y luego se presenta el marco de la ventana. Este tipo de cintas, como veis aquí, no sé si lo apreciáis muy bien, cuando tú la desenrollas y la instalas para ponerla en el edificio, hay una espuma aquí que está comprimida, pero luego, cuando va pasando el tiempo, pre-expande y lo que hace es que forma una... que hay un sellado mucho mejor entre el encuentro del perfil con lo que es la parte ciega. Entonces, al final, consigue unas mejores prestaciones. De hecho, hay un informe de ensayo para una banda de 10 milímetros que da valores con una ventana con unas prestaciones adecuadas que dan valores de 56 decibelios. Otro tipo de sistemas que este se utiliza pues para, por ejemplo, si voy a poner un aislamiento por el exterior, que ahora está muy de moda, tanto en obra nueva o rehabilitación, y decido poner el cerramiento de la ventana a ras de la fachada y puedo colocar un sistema de precerco como este de aquí, que ya lleva... ¿Veis aquí que lleva un... esta lámina de aquí es una lámina de aislamiento que al principio está abierta, yo lo que hago es que atornillo la solución a lo que es la fachada y luego la sello y queda cerrada y lo que veo es un precerco, pero que ya lleva el propio aislamiento. Lo único que lo han abierto para poder manipular y atornillar y fijar ese sistema al propio edificio. Y luego ya, sobre este precerco, yo ya coloco mi ventana, la sello bien y pues también presentan valores con un aislamiento muy bueno en aislamiento acústico, pues de 63 decibelios, en un caso concreto de una ventana concreta. ¿Más tipo de soluciones para aislamiento a ruido aéreo? Pues lo que os comentaba, el filtro de poliéster o la lámina de poliéster, pues han hecho sus ensayos con placa de yeso laminado y tienen ensayos de aislamiento con tabiquería, con una tabiquería simple de 43 decibelios, con doble tabique llegan a 52 y ya con doble tabique y doble placa 58 decibelios y mejores prestaciones. También tienen este tipo de producto como tiene una estructura porosa, también se podría utilizar como tiene un coeficiente de absorción sonora y en algunos casos también se utiliza como aislamiento de acondicionamiento acústico. Otro tipo de productos es la espuma de polvetano. La espuma de polvetano, por norma general, la espuma de polvetano rígida no es que aporte muchísimas prestaciones acústicas pero fabricantes de espuma de polvetano han desarrollado productos de celda abierta que sí que aportan prestaciones acústicas y han aportado y han hecho ensayos tanto en laboratorio como ensayos in situ de soluciones pues con medio pie, juntando 10 milímetros de un aislante de celda abierta y luego en este caso con 30 milímetros de un aislante acústico de celda abierta y con una placa de yeso con valores de aislamiento por encima de 45 decibelios y diferentes soluciones que tienen en el catálogo y se pueden descargar tanto en el catálogo que tenemos dentro de la página web como en la web de este fabricante. También tienen soluciones y ensayos para tabiquerías interiores, tabiquería húmeda y tabiquería seca pues con este tipo de soluciones y con prestaciones que dan al producto. Aquí veis cómo sería la aplicación del producto. Aquí veis la espuma de celda cerrada inicialmente sobre el producto y luego aplican la espuma acústica. Forma una capa continua por todo el cerramiento que quieren aislar y luego ya tapan con el cerramiento que esté en proyecto. También tienen soluciones de rehabilitación para inyección en cámara con aislamiento con prestaciones que mejoran las prestaciones acústicas y aquí no sé si se ve una inyección de este material dentro de una cámara donde van inyectando el material, el material va subiendo y va creciendo dentro del interior llega a la parte superior y ya se va cumplimentando así todo lo que es el cerramiento. Y luego en este caso como era el tabique que habían hecho para hacer un ensayo pues luego lo rompieron y se comprobó que estaba todo el material aislante se había rellenado toda la cámara. Y lo mismo se hizo con ensayos con placa de yeso laminado donde también se inyectaba el material dentro de la cámara de la placa de yeso del sistema automotor con placa de yeso laminado y luego también se arrancó y se vio que se había rellenado todo el material. Soluciones de aislamiento con un XPS ya os he comentado que no tiene unas prestaciones acústicas muy importantes lo que no va a afectar al aislamiento acústico que tenga el propio cerramiento. Entonces cuando hablamos del envolvente con el exterior el punto débil va a ser la ventana y la parte ciega no va a tener una influencia sobre el material que yo vaya a incorporar ahí exceptuando que a lo mejor tenga unas zonas con un mapa de ruido que sea más elevado y tenga que tener precauciones en ese momento. Luego esto es un ejemplo de una rehabilitación con inyección de poliestireno expandido a granel en cámara en este caso concreto esto es un ensayo que se aportó un ensayo in situ de una rehabilitación de una vivienda con cinco centímetros de cámara que había se rellenaron con este tipo de producto con un poliestireno expandido a granel y los ensayos que dieron aquí se ve el ensayo sin hacer la obra de rehabilitación sería la roja y la verde es poniendo el material aislante en la cámara la mejora tampoco es que en este caso ha sido de 3 decibelios tampoco es que haya una mejora muy grande pero se ve que no empeora en ninguno de los casos y algo puede mejorar y bueno ya soluciones a ruido de impacto ya para terminar el bueno productos de polietileno de espuma de polietileno reticulado pues casos de espuma de polietileno reticulado como se puede ver aquí producto un producto normal de 5 milímetros para un suelo flotante que en el ensayo de laboratorio la mejora de aislamiento a ruido de impacto era de 21 decibelios y luego el ensayo in situ primero analizando el forjado que era de 80 decibelios y luego con el producto y la losa de hormigón normalizada pues la mejora de 18 decibelios llegando a un nivel de aislamiento de 62 que sería adecuado pues para aislar recintos habitables sin instalaciones luego en caso de que se requiera o haya más exigencia pues hay productos que son que tienen todavía una mejor prestación a ruido de impacto y en este caso pues la mejora de aislamiento era de 21 decibelios respecto a la solución y se llegaba a unos niveles de aislamiento de 57 que podía ser adecuado para aislar un recinto habitable con otro de instalaciones en acústica ya os habrán comentado en otras ponencias que es muy importante la ejecución de los materiales en la obra y cuando yo voy a poner un suelo flotante si no ejecuto bien el suelo flotante de poco me va a valer como tengo un puente acústico la solución y lo que yo ya he hecho en ese edificio entonces es muy importante que las cosas se hagan bien lo que veis aquí esto es un este papel de aluminio lleva detrás un aislamiento y es una barrera de vapor no es un film reflexivo que se pueda poner y que tenga una prestación acústica prestación térmica sino que en caso que fuera un film reflexivo que se pusiera ahí tendría que ir con un entramado de madera poner la solución tiene que haber dos cámaras de aire y al final la solución concreta pues al final con esas dos cámaras de aire si yo relleno todo eso con un material aislante habitual las prestaciones térmicas seguramente sean mejores que con ese tipo de sistemas aquí veis los detalles constructivos que hay que tener en cuenta a la hora de poner el mortero de crecimiento cuando hago un suelo flotante luego otro tipo de producto sería por ejemplo este que sería un poliestireno expandido lastificado para suelo flotante es un producto en ensayos que hay para mejora de aislamiento a ruido aéreo dependiendo de la masa superficial del forjado si es una masa ligera pues se mejorarían entre 12 y 19 decibelios y si es más pesada pues aproximadamente 4 decibelios tampoco tiene una mejora de 4 decibelios tampoco es muchísimo pero a ruido de impacto pues sí que se mejora en función cuanto más aumente el espesor de 20 milímetros a 40 milímetros también hay que tener en cuenta la instalación del suelo flotante que es crítica si no se hace correctamente y luego también hay soluciones con otra espuma de polvetano que no es la que se pone en divisiones horizontales sino que son divisiones es un producto de polvetano muy elástico que tiene una alta densidad y que tiene prestaciones de aislamiento porque tiene una rigidez dinámica buena y tiene unas prestaciones adecuadas para como suelo flotante la ventaja que tiene este tipo de producto bueno tiene valores que están pues valores de 60 decibelios con bastante mejora y aislamiento a ruido aéreo de 56 para una losa normalizada y otro tipo de forjados y al final este tipo de solución lo bueno que tiene es que como se da de forma continua en todo el forjado puedo tratar todas las instalaciones y las pequeñas cosas que yo pueda tener en ese forjado y aplicarlo de forma muy fácil en obra y ya para terminar pues soluciones de acondicionamiento acústico hay muchas pero bueno yo he puesto unas de unos paneles de fibra de madera donde dependiendo del tipo de acondicionamiento acústico pues hay tienen diferentes prestaciones a absorción acústica en función de tanto del espesor como lo que se busque con los tipos de productos tanto asociados del producto de lana de madera con lana mineral también o con otras soluciones y se ven las diferentes coeficientes de absorción para acondicionar los recintos que sean necesarios en cada momento será distinto para un restaurante que para un auditorio y así y nada ya para terminar pues nada que también hay soluciones de espumas elastoméricas que el aislamiento que tú vayas a poner en las instalaciones y todo lo que ya os habrán contado en instalaciones que rompa y que haya vibraciones entre la propia los propios conductos y las instalaciones con la estructura del edificio evitaré esa transmisión de vibración que pueda que me produzca tanto un ruido aéreo o un ruido de impacto que genere molestias y lo podré conseguir con este tipo de soluciones y nada ya para terminar pues bueno nada que al final no es que yo sea gallego sino que me lo creo que es que todo depende puede que sí puede que funcione puede que no pero también depende de cómo se combine será así el tema de las bandas perimetrales para cerramientos de doble hoja son importantes y hay veces que es casi más importante eso que el aislante absorbente que tengas en la propia cámara y luego en aislamiento en fachada siempre es crítico el hueco y hay que tener en cuenta tanto en el cerramiento acristalado el vidrio como el marco la hermeticidad que tiene ese marco la clase de permeabilidad que tiene ese marco y la instalación el anclaje que tiene al muro de fachada que en el que va puesto tanto esa puerta como esa ventana en cada caso y nada y en generar pues que rehabilitar la envolvente incorporando aislamiento tanto por el interior como por el exterior como por la inyección en cámara se mejora o al menos no empeora el comportamiento acústico del edificio y luego aislar las tuberías y bajantes y conductos de instalaciones evitará la transmisión de ruido en vibraciones a la estructura del edificio y nada muchísimas gracias y como dijo Barack Obama el aislamiento es sexy aplausos Gracias.